Hoy comienza el Festival Gastronómico aquí en el Boulevard de San Pedro de Alcántara. Tenéis tres días intensos para degustar productos únicos. Cada uno trae de su tierra lo mejor de lo mejor. Como es Francisco que nos trae estos quesos artesanos, ¿no? Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Con sabor a Málaga, ya vemos ahí tu mandil. Buenos días, buenos días. Mira, pues nada, pues venimos aquí, ya es la tercera vez que venimos aquí a San Pedro y traemos pues unas variedades de queso muy... de todas las maneras, ¿vale? Traemos quesitos de oveja curado, semicurado, leche cruda y también tenemos chacina. Tenemos aquí un repertorio muy extenso. ¿Qué le querías a todo el público en general para que vengan a visitarte este fin de semana? Pues nada, que vengan, ponen los quesitos y ya verás cómo les van a gustar. Claro, pues muchas gracias, que tengáis suerte este fin de semana, gracias. Y de Teba también, los mejores productos. Ya vemos que estará muy de moda ahora tomar un vermouth al mediodía de aperitivo, cada uno como le apetezca más, pues ellos nos lo van a decir todos los productos que han traído. ¿Su nombre es? Mi nombre es Rafael y nosotros hemos traído de Teba, traemos el vermouth, un vinito con naranja, un vino con frambuesa, uno de los primeros vinos azules que se ha fabricado en Andalucía y aquí estamos para darle a degustar a todo uno lo que quiera. Pues nada, ya otro producto recomendado para que vengáis porque esto es único. Tenéis que venir aquí al boulevard, daros un paseíto y degustarlo. Por lo que ellos están, mira, tan simpáticos y tan amables, deseando de daros a probar el vermouth o cualquiera de los vinos. Muchísimas gracias, que tengáis éxito. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, qué olores que hay por aquí. Eso sí que no lo puedo transmitir, podemos hablar, contaros del producto, pero estos olores hay que venir, hay que venir a oler estos productos como es este de Portugal, que nos va a endulzar la vida el fin de semana. Y todos los días, vamos Luis, qué bien huele tu estado, qué rico producto. Cuéntanos las características de lo que has traído. Muchas gracias, pues mire, son dulces todos artesanos y típicos de Portugal. Por ejemplo, ¿cuál es el más típico? El más típico tengo aquí de ese lado, que es el pastel de Belén, que es el más conocido, que es el chiquitito. Tengo la boliña, tengo tartaleta de almendra, de coco, tengo leche frita al horno, de cenoura y con coco, naranja, manzana, bueno, brownie de chocolate, mucha cosa, mucha variedad. Bueno, así que hay que decirle a todo el mundo que venga a endulzarse un poquito aquí la vida en tu estande de Portugal, ¿no? Hombre, pues hay que aprovechar, para comer un dulcecito rico y artesano, claro, claro. Bueno, pues igual, ¿tenéis también tarta? Por ejemplo, ¿hacéis elaborar tartas también? Sí, sin tarta, pero aquí no tengo. Aquí tenemos dulces individuales, claro, tenemos tartaletas, que es más fácil de vender. Así que es verdad, bueno, pues nada, disfrutar de estos productos artesanos y nosotros nos vamos a quedar aquí endulzándole un poquito la vida con Luis, ¿no? Luis, vamos a endulzar un poquito la vida. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vemos aquí estos quesos también que son de Málaga, ¿no? De la Sierra de las Nieves, venimos de Tolón, un pueblecito de la Sierra de las Nieves y bueno, pues tenemos una variedad de quesos artesanos, de ganadería propia, de cabritas malagueñas, tenemos semicurado, curado, tiene con romero, con pimentón, el quesito fresco, el típico de aquí de Málaga y bueno, hemos venido. A ver, ¿cuál es el que más éxito tiene? Carrusel, el queso curado, que está teniendo un éxito muy grande últimamente, luego Rayo de Sol, que es semicurado, también se está vendiendo muy bien, quesito cremoso, diferente, tienen otro toque. Por un aperitivo o por un bocadillo e irnos a la playa, ya mismo, ya mismo, estamos con los bocatos de queso. Bueno, pues enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias, hasta luego, gracias a vosotros. Y de la Axarquía y de Benesmada tenemos también un producto muy interesante y nos lo cuenta, bueno, el responsable de este producto, ¿qué te llamas? Soy Juan Carlos, Juan Carlos Picón. Cuéntanos las características de este producto. Pues mira, somos unos productores de mango, de mango ecológico y vendemos la fruta en fresco y hacemos una mermelada de mango ecológica con muy poco contenido en azúcar. Hay un 90% de fruta en cada envase y solo un 11% de azúcar de caña añadida. Así lo que mantenemos es el sabor de la fruta, que es lo que a la gente le gusta. Sí, ahora lo vas a probar, ahora lo vas a probar. ¿Y eso con los quesos de tu vecino o con una tostadita o como se ponga? El queso combina muy bien. Y también hacemos, aquí lo ves, un licor de mango, una crema de licor. Somos pioneros en eso. Es una base de crema de mango cocinada, mezclada con un alcohol de grano de mucha calidad. Conseguimos una textura muy suavita, muy fina y es muy dulcecito. Entras solo, no te das cuenta, no es una bebida dura, es una bebida de chica, 11 graditos, 12, pero sin darte cuenta te cargas una botella en una cena. Sí, seguro, seguro. Enhorabuena por vuestro producto, suerte. Prueba o no.